El colegio médico se pronunció por medio de una conferencia de prensa sobre el caso de agresión física a una doctora en el Hospital Nacional de San Bartolo. Es lamentable que las autoridades del Ministerio de Salud ni las autoridades del Hospital de San Bartolo, después de más de 24 horas de lo sucedido, este hecho no se han pronunciado al respecto y aún más desolador es que ni siquiera la universidad en la cual se está formando la doctora le brinden el acompañamiento. Por lo que hacemos un llamado urgente a las autoridades ministeriales para que se pronuncien y que busquen soluciones para que este tipo de agresiones o este tipo de problemas no vayan en aumento en los diferentes centros de atención. Según manifestó la doctora, el hecho se registró el pasado 4 de julio, cuando atendía a una paciente quien de manera violenta la golpeó. Ella realmente llegó bien alterada y respondió con eso, sin avisar, sin decir nada, de un solo me golpeó a puño cerrado en la cara y me dejó toda aturdida, la verdad. O sea, fue algo bien traumático porque yo, o sea, en ningún momento de tantos años que he tenido, jamás imaginado que uno queriendo ayudar a las personas vaya a recibir ese tipo de trato. Las autoridades del Colegio Médico aseguraron que sobre la agresión a la doctora Rodríguez ya se hicieron las denuncias pertinentes y en los próximos días pasarán a los tribunales con el objetivo de sentar un precedente. Informó para la prensagráfica.com, Melvin Alas.